Hola, nos encontramos actualmente con Benjamín Idini, candidato a la FEC, estudiante de Ingeniería Civil de sexto año, miembro de la Unión Nacional Estudiantil y ex miembro de la directiva del Centro de Estudiantes de Ingeniería 2013. Vamos al grano. ¿Quién debería ganar las próximas elecciones presidenciales y por quién votarás? Hola, primero saludar a todos los chiquillos que están viendo este video. Es súper importante poder tener una opinión informada de las elecciones, estas próximas elecciones, así que son, bueno, el 11 y 12 de noviembre. Yo, como representante de la lista C, es tiempo de luchar. Tenemos una posición respecto a las elecciones, que tiene que ver más allá del candidato, que es lo que está en juego este 17 de noviembre. Para nosotros lo más importante es entender que detrás del movimiento social y del movimiento estudiantil en particular hay un programa, y ese programa tiene demandas que son radicales respecto al actual modelo de educación. Eso es lo más importante que a nosotros nos interesa rescatar y que tengan una representación dentro de las elecciones presidenciales como de cualquier otro proceso. El programa que estamos hablando es educación gratuita, es recuperar el cobre, es el fin de la AFP, es el tema de la Asamblea Constituyente. Eso para nosotros es lo más importante y que detrás de eso se entienda que ese programa no solamente es para el 17 de noviembre, sino también para lo que venga después. Ahora, no es sorpresa de nadie, yo soy militante de la Unión Nacional Estudiantil y la Unión Nacional Estudiantil apoya a un candidato. Yo creo que lo han visto en varios lados, en varios videos, ese candidato es Marcel Claude. Pero tenemos que entender que la federación y la FEC es de todos los estudiantes, de los que no votan inclusive. Así que nuestra postura va mucho más por eso. No hay un candidato definido para el movimiento social y por tanto para lo que nosotros resaltamos hoy día es el programa. Ok. ¿Cuál es tu visión del rol de la FEC? O la visión de la lista. Sí. Mira, la FEC tiene un rol histórico. Tiene más de 100 años de vinculación con los cambios que ha tenido Chile, de los cambios sociales. Ese rol histórico en los últimos años se ha ido perdiendo, se ha ido diluido y se ha concentrado en una demanda meramente estudiantil. Lo que no ha estado malo. Efectivamente nos ha servido para posicionar un tema. La ciudadanía hoy en día comparte la necesidad de recuperar la educación como un derecho social. Ahora, para nosotros la FEC es mucho más que eso. Para nosotros la FEC tiene que ser un referente para todo el mundo social. No solo para los estudiantes, sino también para los trabajadores que por ejemplo se movilizan con el cobre, que se movilizaron con nosotros el 26 de junio en una jornada histórica de unidad y de movilización. La FEC tiene que recuperar ese rol y es lo que nosotros queremos hacer en el próximo año. Ok. ¿Quiénes integran tu lista y qué trabajos anterior han realizado a esta candidatura FEC? La lista C es tiempo de luchar. Está levantada por la coordinadora Luchar. Para que se entienda, una coordinadora no es lo mismo que un colectivo. Una coordinadora es la unidad de múltiples colectivos. En este caso somos cinco. Somos la Unión Nacional Estudiantil, el FEL, el FAS, RAIS y IC. Son colectivos que tienen expresiones en diferentes facultades de nuestra Universidad de Chile y que han tenido trabajo durante todo el año. Nosotros estuvimos este año en la vicepresidencia de la Federación e intentamos darle una mayor visibilidad a los conflictos locales que no se tomaron muy en cuenta por la conducción de la Federación. Tratamos de vincular estos conflictos locales y entender que también detrás de todo ello hay un conflicto político. Los conflictos locales de precarización, por ejemplo, de algunas facultades tienen que ver con que haya una crisis del sistema público que se expresa en la Universidad de Chile y que tenemos que resolverla también con lo que podamos hacer en la Universidad de Chile como también lo que podamos hacer hacia afuera construyendo un nuevo modelo educativo público de excelencia y de calidad. ¿Cuáles son los principales problemas que ustedes detectan como lista y cuál es su propuesta para solucionarlo? Lo que te estaba contando es uno de ellos, que es lo que está ocurriendo hoy día con la Universidad de Chile profundamente mercantilizada, donde el aporte del Estado para una universidad pública solo alcanza el 8%. Ahí hay un problema, un problema de cómo se reparte el gasto, cómo se autofinancia la universidad y qué es lo que sale finalmente, cuál es el rol que tenemos nosotros como universidad. Eso por un lado. Por el otro, es cuál es el rol de la Federación, tanto para resolver esto, el tema educativo, donde nosotros tenemos que tener un pie bien firme el próximo año, dándose a discusión, mostrando cuál es el real carácter transformador de nuestra demanda, que es la educación gratuita, pero también tener el otro pie, el otro problema, que tiene que ver con que necesitamos un referente para todo este mundo social. Necesitamos profundizar nuestra demanda. Nosotros, nuestro compromiso está justamente con la profundización de las demandas, con entender que las reformas pequeñas dentro de este mismo modelo de mercantilización no nos sirven, no son reales avances para nosotros. Nosotros queremos profundizar el programa, profundizar el tema de la educación gratuita y además ampliarlo hacia otros sectores, entendiendo que la privatización de derechos como la salud, como la AFP, son el mismo problema y hay actores sociales detrás de cada una de esas movilizaciones. Queremos que la FEDS los tome a todos ellos, sea un espacio de unidad que nos permita conseguir los objetivos de manera simultánea y con movilización simultánea. Actualmente, en estas elecciones FEDS, existen varias listas, son ocho en total. ¿Qué es lo que diferencia usted de la otra lista, digamos, de izquierda o de lo que usted se define? Sí. Lo primero y la característica principal, tanto de la Coordinadora Luchar, como lo que nosotros estamos proponiendo desde la Unión Nacional Estudiantil, es nuestra vinculación con los otros actores. Es una vinculación que no es discursiva. Es un trabajo que tampoco lo estamos levantando ahora para estas elecciones. Es un trabajo que existe, por ejemplo, con el Sindicato Citeco, del Cobre en Rancagua, con los que paralizamos el 26 de junio, con el Modatima, que es un movimiento que lucha por la recuperación del agua como bien indispensable para la vida, específicamente el conflicto del agua que existe en Petorca y lo han visibilizado. Bueno, con ello nosotros trabajamos hace muchos años. Lo que queremos hacer este año, para el próximo año, no es inventar o nos estamos tratando de posicionar un nuevo relato. Lo que queremos hacer es que ese trabajo, que ya lo venimos trabajando, que ya lo venimos realizando hace varios años, meterlo en la federación con fuerza, impulsarlo desde la federación, abrir ese espacio para el resto de los actores sociales y desde ahí constituir una federación que recupere su legado histórico. Ok, un minuto para resumir por qué los estudiantes de la Chile deberían votar por turistas. Mira, cabros, el T-2014 tiene características que otros años no tenían. El 2011, el 2012 y el 2013 lo hemos hecho muy bien movilizándonos por la educación gratuita, poniendo la centralidad en ese tema, visibilizando un conflicto que antes no se trataba. Hoy día tenemos una ciudadanía que está detrás de nosotros, que está detrás del movimiento estudiantil, que está detrás de la fecha. Pero es tiempo ya, ante los nuevos escenarios también, nuestro gobierno que viene hoy no es lo mismo que trabajar con un gobierno de derecha. Necesitamos nuevas tácticas. Esas tácticas, según nosotros, tienen que ver con recuperar el rol histórico de la federación, constituirla como un referente para la multiplicidad de actores sociales y desde ahí constituir no solo una alternativa social que dialogue con el gobierno y con los otros actores, sino una alternativa política para Chile. Una alternativa política que sintetice los cambios que hoy día está pidiendo la ciudadanía, que no tienen expresión. Así que este 11 y 12 de noviembre los invitamos a votar por esta opción que de a poco se ha ido abriendo camino. El año pasado fuimos vicepresidencia, hoy apostamos a la presidencia. Es tiempo de luchar, somos la lista 6. Yo soy Benjamín Idini. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín. Les recuerdo a todos los televidentes que se suscriban a nuestro canal en YouTube y que abajo en la descripción van a estar los links para ver la entrevista de la otra lista. Muchas gracias por su atención.